24, es que el problema es que no estudiáis, lo repetiré 20.000 veces, que venís aquí, vais a clase, pero no estudiáis, estudiáis es otra cosa, hay que llevarlo todo el día, estudiárselo el día que lo da, prendírselo de memoria, repetir mis ejercicios 10 veces si hace falta, no lo estudiáis. ¿Cuál es el 34? ¿Cuál es el 34? ¿Cuál es el 34? Vamos, son cuestiones de cada uno. Pero yo lo siento, pero está viniendo aquí, y si pasa que hay baja nota, me afecta a mí, yo sé que no lo voy a permitir, que me afecta a mí, que yo no puedo ir con el astil. Yo no puedo ir con el astil. Además, ustedes os dais vuestra vida, pero a mí no me da igual la mía. ¿Qué? El 6, perdón, el dolor, si no lo crees, el mayor. Yo cuál lo habéis puesto en la L. Yo la F es una parágrafa de goma. Sí. La F es E2. Se calcula el vector velocidad media entre los 10 primeros segundos. Primero, ¿qué hago? Tengo que calcular el vector velocidad. El vector velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Sería 1I más 1J más 2TK. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Con quién está hablando? Ah, sí. A ver. ¿Y la velocidad media qué es? ¿Velocidad media? ¿Espacio de partido tiempo? ¿Pero qué es? No. ¿Espacio de recorrido a partido tiempo? ¿Espacio de tiempo está andando? En el intervalo. ¿Qué es la velocidad media? ¿Espacio de la velocidad instantánea? La suma de la velocidad media de la suma de todas las velocidades instantáneas. En los 10 primeros segundos. Esto es para nada. Porque dice que la velocidad media y la velocidad media es. La posición es 10 menos la posición es 0 partido el tiempo 10 menos el tiempo es 0. Chorrada. R en 10, ¿cuánto sería? Constituyo esto por 10. ¿Sería? 10I más 12J más. 100K menos el tiempo es 10I más 10J más 100K partido el tiempo. 1J más 100K. 1J más 100K. Acabó. ¿Otro? 1J más 1. ¿Ve? La velocidad instantánea. ¿Eso la ha puesto E? La velocidad instantánea. ¿Cuánto sería? Sí, pero no es 3S y D. La velocidad instantánea es esa. Es la derivada. Se lo hago. ¿Veis a esto? ¿Veis que yo? 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 Más 1. ¿Eso que es el siguiente? Sí. ¿Pero también suma su doble? X más X. X más. José Luis. Tú puedes calcular la velocidad en un instante, pero no la velocidad media. Tú puedes calcular con esto la velocidad en cero. que sería 1y más 1y y la velocidad es 10 pero no la velocidad media sería 1y más 1y más 20k